El gobierno de Boris Johnson se vio obligado a cambiar sus recomendaciones de no viajar a las regiones donde se han detectado brotes de la variante india de coronavirus, luego de protestas de líderes locales y confusión general. Desde diferentes flancos, se acusó al gobierno de imponer por debajo de la mesa un confinamiento en las regiones afectadas, justo cuando se esperan anuncios sobre cómo será la nueva etapa de la hoja de ruta del levantamiento de restricciones impuestas en Inglaterra que rigen desde enero pasado. El sitio web GOV UK había cambiado discretamente su guía para las personas que viven en las áreas más afectadas por la variante del virus de origen indio. En el mismo se advertía que las personas no debían viajar dentro o fuera de las localidades de Bolton, Blackburn, Darwin, Kinkley's, Bedford, Burnley, Leicester, Oslo y Northern Side. La molestia se originó porque los cambios no se publicaron ni se comunicaron a los equipos o consejos locales de salud pública, por lo que pasaron desapercibidos por días. La controvertida guía afectó directamente a 1.7 millones de personas que viven en estas ocho localidades, así como a muchas otras que tenían planificadas vacaciones o visitar familiares en estas áreas, tras la flexibilización de las restricciones. Tanto políticos conservadores como laboristas en el Parlamento criticaron esta medida por haber sido introducida furtivamente después de que apareció en la página web del gobierno el pasado viernes. Downstreet defendió la medida como parte de un cambio concertado de la legislación, pero los críticos dijeron que esto significaría que las personas cautelosas soporten el peso de reducir la propagación de la variante. Nos estamos alejando de los edictos del gobierno central para regresar a una situación en la que el público puede ejercer su juicio y eso es lo que estamos viendo en este país, dijo un portavoz del Downstreet. Pero la presión se acumuló sobre el gobierno para eliminar el aviso de viaje, ya que los parlamentarios y los consejos fueron bombardeados con preguntas de los electores sobre si se debía cancelar las reservas que habían hecho para el fin de semana festivo y las vacaciones escolares. Tanto los hoteles como las operadoras de campamentos de todo el país tampoco estaban seguros si debían rechazar las reservas de los huéspedes de las áreas afectadas. Incluso una pareja de la localidad de Bolton dijo que los estaban tratando como leprosos después de que un hotel en la isla de White cancelara su reserva. Funcionarios del gobierno sostuvieron reuniones con los ocho directores de salud pública de las regiones afectadas, quienes luego emitieron un comunicado conjunto para decir que les habían asegurado que no hay restricciones para viajar dentro o fuera de cada una de estas áreas. Anoche mismo un portavoz del gobierno dijo que se había actualizado la guía para las áreas donde se está extendiendo la nueva variante de COVID-19 para dejar claro que no se están imponiendo restricciones locales. En cambio, se están brindando asesoramientos sobre las precauciones adicionales que las personas pueden tomar para protegerse a sí mismas y a los demás en aquellas áreas donde prevalece la nueva variante. Gracias por ver el video.